Yo soy loco cuando lo mueve así, duro encima de mí Dale, ponte pa' mí, que te quiero sentir Sabes que me muero por ti, y que tú te mueres por mí Así que no hay más na' que decir Yo soy loco cuando lo mueve así, duro encima de mí Dale, ponte pa' mí, que te quiero sentir Sabes que me muero por ti, y que tú te mueres por mí Así que no hay más na' que decir Cuando te vi bailando, me quedé maquinando Después lo estás tomando, se termina morando Cuando te vi bailando, me quedé maquinando Después lo estás tomando, se termina morando Yo sé que tú quieres, tus ojos dicen que me quieres Y a lo que rico me lo mueve, monta' conmigo en la Mercedes Si me voy, regreso breve, eso de mi el cole a jueves Porque el fin de semana tú eres pa' mí Yeah, yeah, es que tú eres mi bebé Yeah, yeah, hoy echamos como tres Ay, qué rico lo mueve, nunca nueve, tú eres un diez Ay, amores, pero como el tuyo nunca encontraré Yeah, yeah, es que tú eres mi bebé Yeah, yeah, hoy echamos como tres Ay, qué rico lo mueve, nunca nueve, tú eres un diez Ay, amores, pero como el tuyo Cuando te vi bailando, me quedé maquinando Después de estar tomando, se termina morando Cuando te vi bailando, me quedé maquinando Después de estar tomando, se termina morando Yo soy loco cuando lo mueve así, por encima de mí. Dale, ponte pa' mí, que te quiero sentir. Sabes que me muero por ti y que tú te mueres por mí, así que no hay más na' que decir. Yo soy loco cuando lo mueve así, por encima de mí. Dale, ponte pa' mí, que te quiero sentir. Sabes que me muero por ti y que tú te mueres por mí, así que no hay más na' que decir. Ay, croma bandida, lo que tú buscabas. Tú me enloqueces por la manera en que bailas. Rico se siente como tú te mueves, mamá. Quiero tenerte siempre aquí, mamá. Cuando te mueves así, el pulso se me acelera. Y me puedo morir de una y mil maneras. Síguelo haciendo así, bailando, eres la primera. Tú me enloqueces, tú me arrebata, me desacata. Yo soy loco cuando lo mueve así, por encima de mí. Dale, ponte pa' mí, que te quiero sentir. Sabes que me muero por ti y que tú te mueres por mí, así que no hay más na' que decir. Yo soy loco cuando lo mueve así, por encima de mí. Dale, ponte pa' mí, que te quiero sentir. Sabes que me muero por ti y que tú te mueres por mí, así que no hay más na' que decir. Ay, yo chinky la mame, Kimbala, Sayon y Lennox, Big One. El productor de oro, Baby MC. Y esto es pa' que lo baile. Puerto Rico RD y el mundo entero. Yo soy loco cuando lo mueve así, por encima de mí. Dale, ponte pa' mí, que te quiero sentir. Sabes que me muero por ti y que tú te mueres por mí, así que no hay más na' que decir. Yo soy loco cuando lo mueve así, por encima de mí. Dale, ponte pa' mí, que te quiero sentir. Sabes que me muero por ti y que tú te mueres por mí, así que no hay más na' que decir. Cuando te vi bailando, me quedé maquinando. Después de estar tomando, se termina modando. Cuando te vi bailando, me quedé maquinando. Después de estar tomando, se termina modando. Yo sé que tú quieres, tus ojos dicen que me quieres. Y a lo que rico me lo mueve, monta' conmigo en la Mercedes. Si me voy, regreso breve, esos de miércoles a jueves. Porque el fin de semana tú eres pa' mí. Yeah, yeah, es que tú eres mi bebé. Yeah, yeah, hoy echamos como tres. Ay, qué rico lo mueve, nunca nueve, tú eres un diez. Hay amores, pero como el tuyo nunca encontraré. Yeah, yeah, es que tú eres mi bebé. Yeah, yeah, hoy echamos como tres. Ay, qué rico lo mueve, nunca nueve, tú eres un diez. Hay amores, pero como el tuyo. Cuando te vi bailando, me quedé maquinando. Después de estar tomando, se termina modando. Cuando te vi bailando, me quedé maquinando. Después de estar tomando, se termina modando. Yo soy loco cuando lo mueve así, por encima de mí. Dale, ponte pa' mí, que te quiero sentir. Sabes que me muero por ti, y que tú te mueres por mí. Así que no hay más nada que decir. Yo soy loco cuando lo mueve así. Por encima de mí, por encima de mí. Dale, ponte pa' mí, que te quiero sentir. Sabes que me muero por ti, y que tú te mueres por mí. Así que no hay más nada que decir. Ay, como bandida, lo que tú buscabas. Tú me enloqueces por la manera en que bailas. Rico se siente como tú te mueves, mamá. Quiero tenerte siempre aquí, mamá. Cuando te mueves así, el curso se me acelera. Y me puedo morir de una y mil maneras. Síguelo haciendo así, bailando, eres la primera. Tú me enloqueces, tú me arrebatas, me desacatas. Yo soy loco cuando lo mueve así, por encima de mí. Dale, ponte pa' mí, que te quiero sentir. Sabes que me muero por ti, y que tú te mueres por mí. Así que no hay más nada que decir. Yo soy loco cuando lo mueve así, por encima de mí. Dale, ponte pa' mí, que te quiero sentir. Sabes que me muero por ti, y que tú te mueres por mí. Así que no hay más nada que decir. Ay, yo chinky la mame, Kimbala, Zion y Lennox, Big One. El productor de oro, Baby MC. Y esto es pa' que lo bailes. Puerto Rico RD y el mundo entero. Yo soy loco cuando lo mueve así, por encima de mí. Dale, ponte pa' mí, que te quiero sentir. Sabes que me muero por ti, y que tú te mueres por mí. Así que no hay más nada que decir. Yo soy loco cuando lo mueve así, por encima de mí. Dale, ponte pa' mí, que te quiero sentir. Sabes que me muero por ti, y que tú te mueres por mí. Así que no hay más nada que decir. Cuando te vi bailando, me quedé maquinando. Después lo estás tomando, si te me enamorando. Cuando te vi bailando, me quedé maquinando. Después lo estás tomando, si te me enamorando. Yo sé que tú quieres, tus ojos dicen que me quieren. Y a lo que rico me lo mueve, monta conmigo en la Mercedes. Si me voy, regreso breve. Esos de miércoles a jueves. Porque el fin de semana tú eres pa' mí. Yeah, yeah, es que tú eres mi bebé. Yeah, yeah, hoy echamos como tres. Ay, qué rico lo mueve, nunca nueve, tú eres un diez. Ay, amores, pero como el tuyo nunca encontraré. Yeah, yeah, es que tú eres mi bebé. Yeah, yeah, hoy echamos como tres. Ay, qué rico lo mueve, nunca nueve, tú eres un diez. Ay, amores, pero como el tuyo. Cuando te vi bailando, me quedé maquinando. Después de estar tomando, si terminamos dando. Cuando te vi bailando, me quedé maquinando. Después de estar tomando, si terminamos dando. Yo soy loco cuando lo mueve así, por encima de mí. Dale, ponte pa' mí, que te quiero sentir. Sabes que me muero por ti, y que tú te mueres por mí. Así que no hay más, nada que decir. Yo soy loco cuando lo mueve así, por encima de mí. Dale, ponte pa' mí, que te quiero sentir. Sabes que me muero por ti, y que tú te mueres por mí. Así que no hay más, nada que decir. Ay, toma bandida, lo que tú buscabas. Tú me enloqueces por la manera en que bailas. Cuando te mueves así, el pulso se me acelera y me puedo morir de una y mil maneras. Síguelo haciendo así, bailando, eres la primera. Tú me enloqueces, tú me arrebatas, me desacatas. Yo soy loco cuando lo mueve así, por encima de mí. Dale, ponte pa' mí, que te quiero sentir. Sabes que me muero por ti, y que tú te mueres por mí. Así que no hay más, nada que decir. Yo soy loco cuando lo mueve así, por encima de mí. Dale, ponte pa' mí, que te quiero sentir. Sabes que me muero por ti, y que tú te mueres por mí. Así que no hay más, nada que decir. Ay, yo chinky la mame. Chimbala. Sayon. Y Lennox. Big One. El productor de oro. Baby MC. Y esto es pa' que lo bailes. Puerto Rico RD. Y el mundo entero. Yo soy loco cuando lo mueve así, por encima de mí. Dale, ponte pa' mí, que te quiero sentir. Sabes que me muero por ti, y que tú te mueres por mí. Así que no hay más, nada que decir. Cuando te vi bailando, me quedé maquinar. Yo soy loco cuando lo mueves así, por encima de mí. Dale, ponte pa' mí, que te quiero sentir. Sabes que me muero por ti, y que tú te mueres por mí. Así que no hay más, nada que decir. Cuando te vi bailando, me quedé maquinando, después lo estás tomando, si terminamos dando. Cuando te vi bailando, me quedé maquinando, después lo estás tomando, si terminamos dando. Yo sé que tú quieres, tus ojos dicen que me quieren Y a lo que rico me lo mueve, monta conmigo en la Mercedes Si me voy regreso breve, eso es de miércoles a jueves Porque el fin de semana tú eres pa' mí Yeah, yeah, es que tú eres mi bebé Yeah, yeah, hoy echamos como tres Ay, qué rico lo mueve, nunca nueve, tú eres un diez Ay, amores, pero como el tuyo nunca encontraré Yeah, yeah, es que tú eres mi bebé Yeah, yeah, hoy echamos como tres Ay, qué rico lo mueve, nunca nueve, tú eres un diez Ay, amores, pero como el tuyo Cuando te vi bailando, me quedé maquinando Después de estar tomando, si terminamos dando Cuando te vi bailando, me quedé maquinando Después de estar tomando, si terminamos dando Yo soy loco cuando lo mueve así, por encima de mí Dale, ponte pa' mí, que te quiero sentir Sabes que me muero por ti, y que tú te mueres por mí Así que no hay más na' que decir Yo soy loco cuando lo mueve así, por encima de mí Dale, ponte pa' mí, que te quiero sentir Sabes que me muero por ti, y que tú te mueres por mí Así que no hay más na' que decir Ay, broma bandida, lo que tú buscabas Tú me enloqueces por la manera en que bailas Rico se siente como tú te mueves, mamá Quiero tenerte siempre aquí, mamá Cuando te mueves así, el pulso se me acelera Y me puedo morir, de una y mil maneras Síguelo haciendo así, bailando, eres la primera Tú me enloqueces, tú me arrebata, me desacata Yo soy loco cuando lo mueve así, por encima de mí Dale, ponte pa' mí, que te quiero sentir Sabes que me muero por ti, y que tú te mueres por mí Así que no hay más na' que decir Yo soy loco cuando lo mueve así, por encima de mí Dale, ponte pa' mí, que te quiero sentir Sabes que me muero por ti, y que tú te mueres por mí Así que no hay más na' que decir Ay, yo, chinky, la mame Kimbala Sayon Y Lennox Big One El productor de oro Baby MC Y esto es pa' que lo bailes Puerto Rico RD Y el mundo entero Yo soy loco cuando lo mueve así, por encima de mí Dale, ponte pa' mí, que te quiero sentir Sabes que me muero por ti, y que tú te mueres por mí Así que no hay más na' que decir Yo soy loco cuando lo mueve así, por encima de mí Dale, ponte pa' mí, que te quiero sentir Sabes que me muero por ti, y que tú te mueres por mí Así que no hay más na' que decir Cuando te vi bailando, me quedé maquinando Después lo estás tomando, se termina morando Cuando te vi bailando, me quedé maquinando Después lo estás tomando, se termina morando Yo sé que tú quieres, tus ojos dicen que me quieren Y a lo que rico me lo mueve, monta' conmigo en la Mercedes Si me voy, regreso breve, esos de miércoles a jueves Porque el fin de semana tú eres pa' mí Yeah, yeah, es que tú eres mi bebé Yeah, yeah, hoy echamos como tres Ay, qué rico lo mueve, nunca nueve, tú eres un diez Ay, amores, pero como el tuyo nunca encontraré Yeah, yeah, es que tú eres mi bebé Yeah, yeah, hoy echamos como tres Ay, qué rico lo mueve, nunca nueve, tú eres un diez Ay, amores, pero como el tuyo Cuando te vi bailando, me quedé maquinando Después lo estás tomando, se termina morando Cuando te vi bailando, me quedé maquinando Después lo estás tomando, se termina morando Yo soy loco cuando lo mueve así, por encima de mí Dale, ponte pa' mí, que te quiero sentir Sabes que me muero por ti, y que tú te mueres por mí Así que no hay más, nada que decir Ay, broma bandida, lo que tú buscabas Tú me enloqueces por la manera en que bailas Más rico se siente como tú te mueves, mamá Quiero tenerte siempre aquí, mamá Cuando te mueves así, el pulso se me acelera Y me puedo morir de una y mil maneras Síguelo haciendo así, bailando, eres la primera Tú me enloqueces, tú me arrebata, me desacata Yo soy loco cuando lo mueve así, duro encima de mí Dale, ponte pa' mí, que te quiero sentir Sabes que me muero por ti, y que tú te mueres por mí Así que no hay más, nada que decir Yo soy loco cuando lo mueve así, duro encima de mí Dale, ponte pa' mí, que te quiero sentir Sabes que me muero por ti, y que tú te mueres por mí Así que no hay más, nada que decir Ay, yo, chinky, la mame Kimbala Zion Y Lennox Big One El productor de oro Baby MC Y esto es pa' que lo baile Puerto Rico RD Y el mundo entero Yo soy loco cuando lo mueve así, duro encima de mí Dale, ponte pa' mí, que te quiero sentir Sabes que me muero por ti, y que tú te mueres por mí Así que no hay más, nada que decir Yo soy loco cuando lo mueve así, duro encima de mí Dale, ponte pa' mí, que te quiero sentir Sabes que me muero por ti, y que tú te mueres por mí Así que no hay más, nada que decir Cuando te vi bailando, me quedé maquinando Después de estar tomando, sí, te me enamorando Cuando te vi bailando, me quedé maquinando Después de estar tomando, sí, te me enamorando Yo sé que tú quieres, tus ojos dicen que me quieren Y a lo que rico me lo mueve, monta conmigo en la Mercedes Si me voy, regreso breve, esos de miércoles a jueves Porque el fin de semana tú eres pa' mí Yeah, yeah, es que tú eres mi bebé Yeah, yeah, hoy echamos como tres Ay, qué rico lo mueve, nunca nueve, tú eres un diez Ay, amores, pero como el tuyo nunca encontraré Yeah, yeah, es que tú eres mi bebé Yeah, yeah, hoy echamos como tres Ay, qué rico lo mueve, nunca nueve, tú eres un diez Ay, amores, pero como el tuyo Cuando te vi bailando, me quedé maquinando Después de estar tomando, sí, te me enamorando Cuando te vi bailando, me quedé maquinando Después de estar tomando, sí, te me enamorando Yo soy loco cuando lo mueve así Por encima de mí Dale, ponte pa' mí Que te quiero sentir Sabes que me muero por ti Y que tú te mueres por mí Así que no hay más, nada que decir Yo soy loco cuando lo mueve así Por encima de mí Dale, ponte pa' mí Que te quiero sentir Sabes que me muero por ti Y que tú te mueres por mí Así que no hay más, nada que decir Ay, croma bandida, lo que tú buscabas Tú me enloqueces por la manera en que bailas Rigo se siente Como tú te mueves, mamá Quiero tenerte siempre aquí Mamá Cuando te mueves así El pulso se me acelera Y me puedo morir De una y mil maneras Síguelo haciendo así Bailando, eres la primera Tú me enloqueces, tú me arrebatas Me desacatas Yo soy loco cuando lo mueve así Duro encima de mí Dale, ponte pa' mí Que te quiero sentir Sabes que me muero por ti Y que tú te mueres por mí Así que no hay más, nada que decir Yo soy loco cuando lo mueve así Duro encima de mí Dale, ponte pa' mí Que te quiero sentir Sabes que me muero por ti Y que tú te mueres por mí Y que tú te mueres por mí Así que no hay más, nada que decir Ay, yo chinky la mame Kimbala Zion Y Lennox Big One El productor de oro Baby MC Y esto es pa' que lo bailes Puerto Rico RD Y el mundo entero Yo soy loco cuando lo mueve así Duro encima de mí Dale, ponte pa' mí Que te quiero sentir Sabes que me muero por ti Y que tú te mueres por mí Así que no hay más, nada que decir Yo soy loco cuando lo mueve así Duro encima de mí Dale, ponte pa' mí Que te quiero sentir Sabes que me muero por ti Y que tú te mueres por mí Así que no hay más, nada que decir Cuando te vi bailando Me quedé maquinando Después de estar tomando Si te me enamorando Cuando te vi bailando Me quedé maquinando Después de estar tomando Si te me enamorando Yo sé que tú quieres Tus ojos dicen que me quieren Y a lo que rico me lo mueve Monta conmigo en la Mercedes Si me voy regreso breve Esos de mi el cole a jueves Porque el fin de semana tú eres pa' mí Yeah, yeah, es que tú eres mi bebé Yeah, yeah, hoy echamos como tres Ay, que rico lo mueve Nunca nueve Tú eres un diez Ay, amores Pero como el tuyo Nunca encontraré Yeah, yeah, es que tú eres mi bebé Yeah, yeah, hoy echamos como tres Ay, que rico lo mueve Ay, que rico lo mueve Nunca nueve Tú eres un diez Ay, amores Pero como el tuyo Cuando te vi bailando Me quedé maquinando Después de estar tomando Si termina Si termina Gracias por ver el video. 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 Gracias.